Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre las funciones tipo Slater 1G, 2G y 3G de las que hablamos en el anterior video. Es decir, expresar una función tipo Slater como una función gaussiana contraída con una gaussiana, con dos gaussianas y con tres gaussianas. Las expresiones correspondientes están aquí. Está un poco pequeño, entonces sí les recomiendo que vean el video correspondiente. Ahí se ve un poco más con mayor tamaño, pero básicamente es graficar cómo lucen. La idea es que una función tipo Slater se puede aproximar como una función gaussiana contraída. Con cierta cantidad de funciones gaussianas, pues esta aproximación va a ir mejorando. Entre más gaussianas va a ser mejor. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí tenemos la función gaussiana. Queremos aproximar una función tipo Slater con una zeta muy igual a 1.0 como una función gaussiana contraída con una gaussiana normalizada. Aquí aparecen unos ciertos coeficientes que aparecen en la suma por los exponentes correspondientes. ¿Vale? Entonces, así lo hacemos con la función gaussiana contraída y luego con la 2, pues va a tener dos funciones gaussianas con ciertos coeficientes y exponentes. Y luego la 3, pues tres funciones gaussianas. Entonces, eso lo podemos escribir como... podemos colectar los exponentes de forma matricial. Aquí, fíjense, aquí estoy colectando, aquí estoy formando la matriz y le doy una forma tradicional. Dice aquí traditional form y así, ¿no? Entonces, habíamos visto en el video que esto, pues tiene los exponentes de la primera función gaussiana contraída, de los de la segunda y la tercera. Y precisamente, este es el D11, el D... Y luego tenemos el D12, el D22, acá. Y luego tenemos el D13, D23, D33, acá. ¿Vale? Entonces, también... También, este... nos recordamos... Bueno, vamos a elegir un cierto centro. Vamos a elegir R1 igual a 0 y una Z, entonces, de 1.0. Tomo esto como referencia, que es la función gaussian. Entonces, con estos elementos ya en la matriz, yo los puedo llamar de forma inteligente. Es decir, el coeficiente de la entrada 1,1. ¿Vale? Ah, pues estoy hablando... Estoy hablando... A ver, es exponente y luego coeficientes. Estos son los exponentes orbitales, estos son los coeficientes. Entonces, estoy hablando de este 1. Entonces, con eso yo lo pongo y lo pongo dos veces el exponente de la entrada 1,1. ¿Sí? De... El elemento matriz... El elemento de la matriz expo, que es... 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 ¿Vale? Entonces, estoy hablando de este. Y así puedo armar yo la función STO1G o la función gaussiana contraída 1, con una gaussiana. Entonces, le damos Shift Enter. Ahí está. Y luego le damos aquí Shift Enter y le damos Shift Enter. Y graficamos. Simplemente nos queda graficar esta, cada una de estas. Entonces, le metemos la slate normalizada. Vamos a comparar con la slate normalizada. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí vamos a hacerlo más grandote. Aquí ya está, ya está plateado. Entonces, ya aparece porque esto ya lo he estado utilizando. Entonces, la slate, la función... La slate normalizada, entonces, es este piquito. Estamos trabajando con funciones normalizadas. Entonces, también le metemos la slate normalizada. Y luego la función gaussiana contraída 3. Le vamos a ver, le damos Shift y nos tiene que generar eso. Ahí está. A ver, aquí hay un detallito. Hay algo que no está funcionando. Vean, este tipo de detalles es importante que a veces pasen. Este, aquí tenemos R1, Slater, R1, R1. Bueno, vamos a... Algo que se suele hacer aquí es darle Quick Kernel. Salimos del kernel y damos que separe los cálculos. Y vamos a correr todo el archivo. Pero vamos a correr nada más algo que yo sí ocupo. Que es esta partecita. Como le pongo un montón de instrucciones. A ver. Esto. Lo de lo plot, lo que se llama plotLegends. Ahí le damos otra vez Enter. Recordemos que estamos usando el programa matemática. Entonces, me voy hasta acá. A ver, estaba aquí, ¿no? Vamos a definir esto otra vez. Entonces, ese ruedito que ustedes escuchan es la computadora que utilizo. Que de pronto se vuelve loca. Y pone a trabajar el ventilador a todo lo que da. Ajá. Ajá. Y ajá. Ajá. Ahí está. Ya las obtuvimos. ¿Ven? De pronto ocurren ese tipo de detalles. Y luego, a veces hay que resetear las variables. Entonces, este. Función Slater. A ver. Aquí, fíjense. No aparece. Aparece 1, 2, 3. Pero la función de Slater aquí aparece en azul. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es que no le di Shift Enter. Y por acá la definí Slater normalizada. Slater no normalizada. Y estoy usando la Slater normalizada. Entonces, le damos Enter. Hay cosas que no le estoy dando Enter. Porque, pues, no me interesa. Pero aquí sí. Entonces, aquí ya. Ah, ven que está en negritas. Pero no aparece. Entonces, le damos Shift. Y ahí está. Ese piquito que se acaba de generar. Es la función de Slater normalizada. Y esta está siendo aproximada con tres funciones gaussianas. Con dos funciones gaussianas. Y con una función gaussiana. Es decir, con tres funciones gaussianas contraídas. Con cierto grado de contracción. Bueno. Hasta aquí dejamos este video. Recuerden. Ustedes pueden tomarle screenshot a esta cosa. Y ver con detalle si tienen acceso a este programa. Irlo corriendo. Hasta luego.